Generalmente me siento como un ignorante todo el tiempo y Netflix siempre me lo llega a reafirmar cuando una gran producción que tiene una década de estar en desarrollo simplemente pum aparece y yo, que mierda me estás recomendando en esta ocasión Big Fish y Begonia, es ese relato mágico, experimental que aparece pocas veces en el cine ya que en papel no asegura que vaya a generar billetes pero valió la pena el riesgo porque muestra un mundo interesante y convincente en términos de ciencia ficción claro y algo curioso es que te motiva a buscar respuestas de forma desesperada porque los creadores no te van a explicar nada hijo, esta es la era de Dark Souls recuerdan y a pesar de estar ambientado en una cultura que está super popularizada y creemos conocer porque nos aturugamos de Wonton y conseguimos las galletitas chinas de la fortuna que lo único que tiene de chino es el nombre, esta película entra de una forma bien hardcore en el simbolismo y misticismo de épocas pasadas en las creencias de ese país y lo digo de esta forma porque van a llegar momentos que no sabes que demonios está sucediendo y nadie se digna a darte una explicación lógica y racional más que, bueno, chinos y ya dejando la broma aparte, esta producción está hecha con bastante amor y una especial atención a los detalles a simple vista me es reminiscente a producciones de Ghibli al tener personajes con un diseño simplificado en ambientaciones con extremo detalle y cuidado escénico para que todo momento se sienta como una experiencia de la cual vas a disfrutar visualmente la historia tiene ese toque Disney al inicio de animalitos mágicos y mundos de fantasía pero no tiene miedo en voltearnos la mesa algo mucho más maduro al inmediato conforme vamos avanzando en pocos minutos de la trama, la cual está bien y no es lo más destacable de esta producción pero tampoco le resta tantos puntos pero ese es el detalle principal que hace que Big Fish y Begonia lo vaya a pasar al lado de las películas que marcan un antes y un después a pesar de contar con todo el potencial para lograrlo ciertamente la animación es impecable, la función del 2D con el CGI está logrado de una forma muy agradable a la vista y posee un soundtrack de lo más hermoso que he escuchado en un buen tiempo pero al combinar todas estas grandezas con una historia que te saca un mech, está pasable termina derrumbándolo y será una buena película y nada más no sé a qué se debe ese sabor agridulce que te deja al terminar de verla tal vez porque me han metido un montón de información, simbolismo y prácticamente tres finales en menos de hora y media porque como carajos un árbol y una majestuosa ave son abuelos de estos seres humanos porque los humanos se transforman en delfines con flores de loto porque todos parecen a bailar las leyes de la física al crear más masa de la nada y porque hay unos traseros voladores desvaneciéndose en un bosque y puede ser porque esta cinta va dirigida a una cultura de la cual no conozco mucho y ciertas cosas no necesitan explicación porque ya es parte de su idiosincrasia y esté haciendo el paria con todas mis quejas en fin, deberías ver Big Fish y Degonia si tienes el tiempo